hola que tal amigos de gadgets como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tengo para ustedes la reseña de la redmi pad de xiaomi esta tablet muy interesante con pantalla de 10 pulgadas aproximadamente con un look muy premium que estaba probando en estos días y de la cual hoy les voy a contar mi experiencia así que vamos con la reseña muy bien entonces como siempre vamos a empezar hablando del diseño de esta redmi pad de xiaomi que es una tableta muy interesante con un look muy bonito muy sofisticado como podemos ver aquí no se ve bastante premium en realidad bastante mejor de lo que su precio parecería indicar estamos hablando de un dispositivo con una pantalla de 10 puntos de 61 pulgadas con los marcos que vemos alrededor que son un poquito gruesos de hecho la relación de pantalla al cuerpo es de 81 por ciento igual son lo suficientemente gruesos como para poder sostenerla firmemente pero sin incomodar o sin restarnos mucho espacio sin hacer la tablet demasiado grande de hecho sus medidas si las vemos así de esta forma horizontal son de 250.38 milímetros de ancho 157.98 milímetros de alto y su grosor es de apenas 7.05 es muy delgadita como pueden ver y su peso también es bastante ligero porque llega solamente a los 445 gramos así que en general estamos hablando de un dispositivo que luce bastante bien con como les decía un cuerpo metálico en la parte posterior es de color en este caso gris grafito se llama luce muy bien es un acabado mate como ven no se ensucia repele las huellas también está disponible por cierto en color plata lunar que es una especie de gris claro y también está disponible en verde menta que por lo menos en fotografías se ve muy bien si vamos aquí al módulo de cámaras lo podemos ver que es relativamente pequeño tenemos acá arriba la cámara propiamente y acá abajo una zona donde simplemente nos dice que es una cámara de 8 megapíxeles pero no tenemos flash led acá tenemos serigrafía de redmi y nada más por acá algunas otras cuestiones pero es un diseño bastante bastante limpio creo que es una tablet hecha especialmente para consumir contenido multimedia tanto para audio como para vídeo también para hacer videollamadas incluso por la misma ubicación de la cámara que la tenemos aquí no para llevarla justamente en horizontal y los altavoces están a los lados así que creo que esté hecha para utilizarla más que nada horizontalmente justamente acá arriba tenemos el control de volumen aquí tenemos solamente unos micrófonos en la bandeja para la micro sd aquí hacia el lado derecho solamente tenemos los altavoces dos altavoces el conector usb tipo c y aquí de este otro lado tenemos otros dos altavoces el botón de bloqueo y desbloqueo y también tenemos una serigrafía de dolby atmos en la parte de abajo pues completamente limpio no tenemos absolutamente nada no tenemos tampoco conector de 3.5 milímetros para el audio ni tenemos lector de huella solamente hay reconocimiento facial hablemos ahora de la pantalla con más detalles una pantalla como había dicho de 10.61 pulgadas la tecnología es ips y la resolución es 2k estamos hablando de 2000 por 1200 píxeles lo dejo una densidad de píxeles de 220 puntos por pulgada el rato de aspecto es bastante similar al que tenemos en otras tablets es un formato familiar de 10 a 6 y la tasa de refresco en este caso llega a los 90 hertz lo cual está muy bien con un brillo de 400 nits en términos generales tenemos una pantalla con colores muy bonitos con una saturación y tonalidad adecuada de modo que las podemos aprovechar perfectamente para consumir contenido multimedia aunque no tengamos agregados como hdr el contraste también es muy bueno llegando a una relación de 1500 a 1 aunque claro en el caso de los colores negros pues vamos a sufrir un poquito porque no son negros reales no tenemos la oscuridad que nos dan los paneles o led para interiores el nivel de brillo es bastante bueno aunque los ángulos de visión me parece que como pueden ver pues se pierden un poquito pero en general pues hay por contraparte como decía una tasa de refresco de 90 hertz que ayuda no solamente a tener una tablet muy fluida sino que incluso en los juegos también nos va a dar una mejor experiencia y también tiene certificaciones para la protección contra la luz azul hablemos ahora del software en este caso llega con una versión de MIUI especial para tablets es MIUI 14.0.1 la versión global que está basada en android 13 contando con el parche de seguridad al 1 de marzo de 2023 así que creo que en general es un buen trabajo de actualización como vemos el software es bastante sencillo no hay muchos agregados en alguna otra aplicación como la clásica de xiaomi que encontramos también en los smartphones para seguridad para limpiar datos para aumentar la velocidad de optimizar digamos el rendimiento eliminando cerrando aplicaciones en la memoria caché así que es una tablet bastante sencilla por ese lado pero justamente eso ayuda también a tener un rendimiento fluido como podemos ver acá por ejemplo podemos poner algunas aplicaciones en ventana flotante vamos a poner por ejemplo acá la galería las podemos poner en una ventana flotante acá incluso nos dice cómo podemos manejar todo este tema de las ventanas flotantes podemos acá por ejemplo en la galería acercar podemos también mover la aplicación en la pantalla incluso acá la llevamos a un lado lo volvemos a abrir así que es bastante completo y tenemos también algunas herramientas clásicas así que en general pues me parece un software que es sencillo pero que rinde bastante bien hablemos ahora justamente del rendimiento y la red mi pad llega en este caso con el procesador mediated helio g99 es un procesador de 8 núcleos que corre hasta los 2.2 gigahertz y está construido a 6 nanómetros viene acompañado de una gpu que es la mali g57 mc2 además tiene 4 gigabytes de ram con 2 gigabytes adicionales de ram virtual y el almacenamiento interno es de 128 gigabytes la tablet sin embargo no es tan fluida como me gustaría me parece que algunas transiciones pueden ser un poquito lentas la apertura de apps no hay aplicaciones por supuesto que se van a cargar más rápido pero algunas otras van a tardar un poquito más es una tablet que va a rendir bien pero pues no es una potencia demasiado importante no definitivamente no es la tablet pues más más potente de este rango de precios pero se mueve bien en realidad no hay pese a algunos retardos pues no es nada que estropee definitivamente la experiencia igual con algunos juegos por ejemplo como call of duty vamos a ver que lo podemos correr con calidad gráfica y con fps a nivel medio y podemos jugar con total normalidad sin mayores problemas con esta configuración por supuesto no podemos ir más allá porque y si vamos a experimentar de alguna manera pues un bajo rendimiento tanto en la calidad como tal vez en la fluidez en cuanto la conectividad tenemos wifi en dual band de modo que nos ofrece una buena conectividad inalámbrica también tenemos bluetooth 5.3 pero lamentablemente no cuenta ni con gps ni con nfc y la identificación biométrica vamos a ver que solamente es a través de reconocimiento facial como podemos ver aquí está tratando de reconocerme y me reconoció y ya puedo desbloquear funciona bien con una buena iluminación y poniéndose muy bien enfrente porque es un reconocimiento 2D no es lo más seguro pero al menos nos brinda algo de seguridad hablemos ahora de las cámaras y del sonido y en este caso tenemos cámaras que pues creo que rinden bien principalmente para videobiamadas y por ahí para una que otra foto casual en casa pues yo siempre he creído que las cámaras en las tablets básicamente nos van a ayudar en las videollamadas y como decía también en fotografías casuales en este caso esta tablet cuenta con dos cámaras una aquí adelante en medio y otra en la parte posterior como ya hemos visto ambas cámaras son de 8 megapíxeles la cámara delantera tiene un focal de tiene una apertura de f 2.3 y la posterior tiene una apertura de f 2.0 es un poquito más iluminado el sensor pero la cámara delantera tiene la ventaja de tener una amplitud focal mayor 105 grados de campo de visión así que eso está bastante bien la grabación de vídeo con ambas cámaras es hasta en full hd a 30 cuadros por segundo ambas son cámaras que con buena luz harán un buen trabajo y en interiores con luz artificial pues el trabajo es bastante decente con colores algo opacos y un poco de ruido me parece que la cámara delantera funciona bien para videobiamadas especialmente si usas una iluminación directa para mejorar los resultados bueno y ahora estamos aquí con la cámara posterior con la cámara principal estamos grabando en full hd 30 cuadros por segundo que es lo máximo que nos permite grabar acá tenemos con otro vídeo también de noche o en interiores mejor dicho con luz artificial que es donde normalmente lo vamos a utilizar una vez que empezamos a grabar no podemos cambiar el lente así que eso es lo que tenemos bueno aquí estamos con otra grabación de vídeo en este caso estoy aplicando una luz más directa también para mejorar la toma y esto es lo que nos ofrece la cámara posterior hola qué tal bueno estoy probando aquí la red midpad de xiaomi en este caso un escenario nocturno con relativa poca iluminación artificial así que vamos a ver qué también quedan los resultados con esta cámara bueno estoy grabando también con la xiaomi red mi pad pero en este caso tengo una iluminación más directa así que creo que hay una mejora interesante sobre todo en colores aunque creo que por ahí todavía se ve un poquito de ruido lo que sí hay que destacar es el sonido de esta red mi padre que cuenta con cuatro altavoces en total dos a cada lado de modo que tenemos sonido estéreo y además cuentan con dolby atmos de modo que nos ofrece una buena calidad de sonido acá si vamos al apartado de sonido vamos a ver que en efectos de sonido tenemos justamente acá el dolby atmos el dolby atmos que lo podemos activar desactivar y personalizar según el tipo de contenido que estamos reproduciendo lo podemos dejar en dinámico y el ecualizador también tenemos la opción de manejarlo así que por el lado del sonido está bastante bien igual por ahí que algunos van a extrañar el conector de 3.5 milímetros pero en todo caso si tienes audífonos o un adaptador usb c lo puedes utilizar para tus audífonos cableados hablemos ahora de la batería y en este caso es una batería de 8000 mAh la cual nos permite alrededor de 12 horas continuas de reproducción de vídeo con uso más variado donde le demos pues más fuerza a la multimedia a la navegación por internet vamos a tener entre 7 y 8 horas es un rendimiento bastante bueno es una batería generosa y por otro lado en lo que respecta a la carga el cargador que viene en la caja es de 18 watts nos permite cargar hasta 18 watts y de modo que podemos cargarla de 0 a 100% en aproximadamente dos horas y media entonces que podemos concluir de esta Redmi Pad de Xiaomi me parece que es una tablet económica que tiene un rendimiento destacable en algunos aspectos y en otros no tanto si bien su potencia y su rendimiento no es la principal característica tiene un diseño que me parece incluso de una gama un poco superior además cuenta con una excelente batería así como con sonido de primer nivel y una pantalla bastante agradable las cámaras están en el promedio y tal vez se extrañe algún método biométrico adicional así como algunas herramientas de software por ejemplo para mejorar la experiencia de juegos si buscas una tablet para consumo de contenido multimedia y redes sociales puede ser una buena opción especialmente si la encuentras en una buena oferta bueno amigos espero que les haya gustado esta reseña si fue así no se olviden de ponerle pulgar arriba suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones búsquenos en redes sociales como gandjers ahí me pueden encontrar como ador 28 y conmigo será hasta la próxima